Me hace reír, me hace llorar Me haces vivir, me haces morir Eres la luz y la oscuridad Eres poco y eres todo para mí Puedo sentirte si no estás Puedo mirarte sin mirar Te haces escuchar sin voz Tú latees fuerte cuando duele el corazón Creo que soy adicto a tus ojos Y si respiro, no Te respiro a ti Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas No brillan como tú Bella, tú eres bella Incompleto estás Hasta que llegaste tú Bella No puedo verte junto a mí Enamorándome sin fin Mientras secada lágrima y así Las escondiste de mí De ella no hay oscuridad Que nuestro amor no puede iluminar Aprendimos juntos a vivir Y a resistir Creo que soy adicto a tus ojos Y si respiro a tus ojos Te respiro a ti Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas No brillan como tú Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella Y a este amor que Dios nos regaló Nadie nunca lo podrá matar Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas No brillan como tú Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas No brillan como tú Bella, tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Bella Oh, 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 oh Oh, 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 oh